ah muy buenos días!!, bienvenidos a las vocales El lunes 12 de octubre, día de la raza, Aldo. Muy buenos días a Saúl Ortiz, se los controla, Sando Falcón. ¿Qué tal Andrés? Buen día, buen día a todos. Hoy por ser 12 de octubre vamos a romper el protocolo de presentación. Gracias a todos ustedes por estar en las vocales radio. De la mañana a 8.30 del lunes. Gracias a todos ustedes por sintonizar la red de Idalor Radio, donde lo saben muy bien. Transmitimos para toda la entidad. Antes, Daniel Sárate Ramírez y todo su equipo en el programa que contiene toda la información del sector educativo. También en red y transmitiendo en plataformas tan populares, tan comunitarias. Muchas, muchas felicidades a nuestros amigos. Y por supuesto a todos los que tienen el trabajo. Vamos a iniciar este lunes 12 de octubre, con lo último y lo más importante en información política y social. Porque es el radio. Muchas gracias también a toda la gente que nos sigue. www.vocalesonline.com.mx En Facebook. También, ahí estamos transmitiendo. Puede vernos en vivo y en directo a Saúl Ortiz, Aldo Falcón, a todo el equipo de las vocales. A través de Facebook Live. Si usted quiere escribirnos a nuestro correo electrónico, Aldo. Nuestro correo electrónico es vocalesradio.online.com www.vocalesonline.com Y por supuesto en Twitter. Nuestra página www.vocalesonline.com.mx Está lista todos los días para que usted escuche lo más importante en información política y social. Gracias a nuestros amigos que nos escriben en nuestras redes sociales. A quienes nos llaman por teléfono. 108-401-160 Recuerde usted, estamos aún nuevamente este fin de semana. Se confirmó que en la entidad se encuentra todo. La Secretaría de Salud a nivel federal. Estamos en el COVID-19. El gobernador Omar Fallaz Meneses, a través de sus cuentas de redes sociales, nos da el último corte, Aldo. Así es, Andrés. Para el estado de Hidalgo tenemos confirmados 13.964. Confirmados sospechosos tenemos 2.905. Número de defunciones tenemos 2.081 personas que han perdido la vida. No hay que bajar la guardia. Hidalgo sigue en el color naranja. Se ponga el tapabocas, se pueda salir a la calle sin ningún riesgo. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado en medio de una pandemia. El COVID-19 es un virus, es una enfermedad, ¿cierto, Aldo? De la cual no se conoce aún. Vacuna, no hay cura. Hay algunos tratamientos alternativos que para otros no, el número de personas fallecidas en México ya ronda los 80.000, ¿no, Aldo? Así es, Andrés. Ya ronda las 80.000 en cifras oficiales, por lo que estamos en una emergencia. Si usted puede, quédese en casa, evite poner en riesgo a su casa para tener un contagio. Si usted tiene que ir a la calle a trabajar, si usted tiene que ir a su oficina, a hacer algún trámite, el banco, alguna oficina pública. Si usted tiene que ir, por ejemplo, al supermercado o al centro de abasto, no se descarga correctamente y el uso constante de gel antibacterial, guardarla a sana distancia. Si usted tiene que descargarse, si usted tiene que salir el uso de coro bocas, el lavado constante de manos, limpiar y desinfectar los objetos de uso común, evitar tocarse nariz, boca y ojos con las manos sucias. Es muy importante, es muy importante seguir este tratamiento. El programa 1 circula sanitario en Hidalgo se modificó hace varias semanas, solamente un día a la semana. Usted, y esto de acuerdo al último número de la placa de su vehículo, de su unidad, de su camión, cualquiera que sea su vehículo, solamente un día a la semana no va a circular algunos lados de acuerdo al calendario que se estableció. Y el domingo es total, el domingo todos pueden circular. Sin embargo, sin embargo, les repito, esto no significa que la emergencia... Estamos aún en una situación emergente, por lo que es muy importante no descuidarnos, no confiarnos. El programa 1 circula sanitario, hoy no circula, también modificó el horario de funcionamiento. Ahora solamente está vigente de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. Cuídese mucho y cuide a su familia. Este tema, Andrés, hoy no circulan los vehículos con terminación 5 y 6. Muy bien, estamos también a punto de concluir las campañas electorales. Después de un larguísimo periodo electoral, porque tuvimos que, de acuerdo a la emergencia sanitaria, tuvimos que suspender, que aplicar la pausa en el proceso electoral. Incluso se recorrieron las fechas, se recalendarizó toda una, bueno, pues la mayor parte del proceso para que se renueven los 84 ayuntamientos de nuestro estado. En la sección, iremos a las urnas el próximo domingo 18 de octubre. La invitación está abierta. Las autoridades electorales se declaran líneas. El 18 de octubre, el domingo, vamos a tener elecciones en nuestro estado. Vote, vote por quien quiera. No me diga, no me cuente. Usted vaya y vote, hágales el gasto. Si está usted de acuerdo o no, que si todos son iguales, o que si fulanito sí lo convence y fulanita no lo convence, no se preocupe. Y vote, porque nos cuesta muchísimo dinero. Así se lo pongo en términos muy pragmáticos, muy económicos. Sale de nuestra bolsa, eh. Sale de nuestra bolsa. Cuesta mucho dinero organizar las elecciones. Ponemos un chorro de candados. Los partidos han puesto infinidad de candados para garantizar que el voto sea secreto y que se respete. Como para que, pues, el próximo domingo, no, usted me ha votado. Quiero ir, ¿para qué? No, no, hay que votar. Es un derecho, es una obligación también. Y bueno, pues, el próximo domingo, aquí ya verá el lunes, los dedos de Saúl, de Aldo y de su servidor, todos, porque vamos a ir a votar. Y los invitamos a que hagan lo mismo. Las campañas, las campañas concluyen en el miércoles. El miércoles, el miércoles, el ingratismo o de evento que tenga que ver con promoción, algún proyecto, algún candidato o candidata. Hay 11 partidos con registro. Hay, además, coaliciones, alianzas electorales y también hay candidaturas. así que tenemos muchísimas opciones para que usted pueda pensar, razonar cuál es la mejor opción para su municipio, para su proyecto de vida y el domingo le repito, el próximo domingo asistir a haga valer su derecho pues, porque luego no se vale estar diciendo oiga esto, esto, el otro, hay que votar hay que votar, es muy importante, de verdad que lo es en muchos sentidos podemos hablar tanto del derecho al voto, de la obligación como ciudadanos que tenemos de asistir y bueno, pues también puede decir, si usted lo quiere ver desde otro ángulo, pues también es parte de nuestra vida democrática mucho discutimos mucho comentario entre mí sobre la situación económica, social de nuestro municipio, de nuestra ciudad de nuestro país pero la posibilidad la oportunidad que tenemos de pasar de un simple discurso de un de una queja de una discusión a verdaderamente hacer algo es exactamente ejerciendo nuestro derecho al voto es la posibilidad de ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos y eso es un municipio presocrático desde la antigua Grecia entonces imagínese usted es muy importante y ojalá ojalá usted vayamos todos a votar el próximo domingo además se va a tomar con todas las medidas sanitarias se va a tener la sana distancia si usted no lleva cubrebocas que también por favor se lo pedimos que lo use se les va a dotar con uno el uso de gel antibacterial cuando vota y cuando sale de la casilla y hay una capacitación intensa para todo el personal que va a estar en las casillas para que usted si usted me está viendo y me dice es que no hay pretexto ya están contemplados a esas circunstancias y va a ver que va a ser muy rápido el proceso entre usted llegue a la casilla le entregue su credencial de elector lo busquen en la lista nominal le den sus boletas y pase usted a la urna entregue su doctor va a ver que no se va a usted a atarnar nada va a poder regresar a casa para seguir viendo el juego para ir cumpliendo con su familia descansando lo que sea que usted le dedique el domingo usted muy poquito tiempo le va a dedicar para ir a cumplir con esto ya lo verá no va a haber no va a haber mayor problema en ese sentido a ver Aldo Falcón así es Andrés cuéntanos perdón así es y también te comento hay que usar el cubrebocas y se le va a dotar deje la antibacterial para evitar cualquier riesgo vamos a cambiar de tema porque estamos hablando de elecciones estamos hablando también de la emergencia sanitaria y bueno la convocatoria que el próximo domingo y voy a estar machacando a partir de hoy hasta el viernes para que todo el mundo que me escuche sepa que el domingo hay elecciones y puede ir a votar vamos así es vamos a elegir 84 ayuntamientos y esto ha costado ya muchos meses la elección estaba prevista para el 7 de junio pasado imagínense junio o julio junio junio pasado y vamos hasta el 18 de octubre imagínense usted se aplazó debido a la pandemia así que pues prácticamente este año entre elecciones hemos tenido esos dos temas todos los días y que bueno así las cosas tenemos una circunstancia muy muy complicada en el tema de los consejos municipales de administración que son estas figuras emergentes alternativas que contempla la constitución de nuestro estado para que quede sin autoridades ya sea como en esta circunstancia sucedió de un aplazamiento de elecciones o cuando sucede desafortunadamente una un imprevisto en algún ayuntamiento bueno pues se nombran los consejos de administración municipal que son una obligación y un derecho y una responsabilidad única de la legislatura es decir del poder de los diputados los que tienen en sus manos la propuesta de los municipales que de acuerdo al tamaño del municipio es el número de integrantes que lo conforman bueno estos fueron resultados de una enorme negociación y que hoy están dando tumbos en muchos municipios no en todos pero en muchos por muchas circunstancias políticas por muchas circunstancias económicas por muchas circunstancias de forma de fondo temas también de seguridad y hay un montón de denuncias ya formales por ejemplo le puedo decir que ya hay denuncias formales de varios consejos de administración municipal porque se meten al tema electoral el viernes una enorme discusión una fuerte discusión en la que participaron todos los partidos políticos estaban en comisiones y hablando de que iban a hacer con estos consejos municipales están muy preocupados porque saben los diputados que ellos son los responsables de haberlos formado vamos a escuchar este audio es la diputada Maica Ortega del partido de la institución quien toma primero la palabra del partido encuentro social y va usted a oírme o va a escuchar lo grave que es que tiene este o que se tiene que ver con este tema las dos diputadas advierten que si no hacen algo los diputados para llamar al orden y para ayudar a los integrantes de los consejos municipales el riesgo de que más de la mitad de ellos vaya a la cárcel después de que concluya este proceso este proceso temporal de tres meses es del 50 a ver Saúl por favor por tres meses únicos que su partido porque así es y estoy hablando en una mesa de trabajo les dio la oportunidad de dirigir un consejo y los estandes y la verdad es que sería lamentable que nosotros mismos como diputados estemos mandando a la gente que nosotros mismos mandamos de que no podemos ser tan hipócritas y tan inhumanos de mandar al voto a la misma gente que pusimos porque la pusimos las y los diputados y ustedes saben cómo se dio esa negociación al menos en Miskiahuala bueno a mí no me gustaría que de los 84 consejos más de la mitad tuviera que irse a la cárcel porque también como una responsabilidad moral de nosotros yo sí lo dejo con esa claridad y que se pueda dialogar porque la gente que mandamos a los no tiene la curva qué preocupante es que a lo mejor en el consejo usted es un amigo y que tú tengas que ver a tu amigo en la cárcel con una mala muy bien pues fíjense ustedes lo que dijeron las diputadas tanto del PRI y Maica Ortega a los integrantes de los consejos municipales porque nosotros los pusimos porque somos responsables de su actuación porque hubo una negociación que ustedes supieron cómo se hizo así textualmente dice el Jajaira a todos los diputados y en este sentido pues hay tantas denuncias que podría ser que hasta el 50% de los que están en algún cargo dentro de los consejos de administración municipal imagínense ustedes falta mucho tiempo para acabar con lo que se construye dicen que es más fácil destruir que construir pues ahí está la prueba un verdadero problemón el que tienen los diputados porque los consejos municipales de plano no dan al ancho en general particular seguramente hay varios que nos han dado la cara pero en la en la en la en la los advertimos y se los dijimos mucho tiempo son el resultado de una negociación política de una negociación conveniente de complicidades no se tomaron en cuenta perfiles incluso no se tomaron en cuenta ni siquiera con todo respeto luego ni siquiera que fueran personas honorables no hicieron al primero que iba pasando o al compadre del hijo del amigo de un amigo que me habló por teléfono a la cuñada del candidato o a la hermana del presidente o a la esposa del presidente muy bien vamos a ir al corte promocional www.vocalesonline.com.mx volvemos a ver es esta de abajo ¿sí? ¿sí? dos esquema dos esquema esta no la tengo ¿no? no sé a ver de Acatlán esta es de Acasochitlán este Elizabeth Vargas no la tengo la tengo tengo a esta y a las ocho y cuartos y tengo Yadira Martín ahora ahorita ahorita vamos cuartos nadie diga que no es posible México hoy más que nunca y queremos construir un solo México donde cada mexicano escriba su a México el partido de México este 18 de octubre vota Movimiento Naranja vota Movimiento Ciudadano esta es la señal que tiene movimiento en el cuadrante radiofónico vemos los audítulos para llevarte música cultura información y entretenimiento somos Idaigo Radio transmitiendo desde una de las conversaciones esta es la línea muchas gracias ¿de qué parte es la ¿quién? es el PPD 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 ya regresamos estás en vocabulario muchas gracias ya estamos de regreso en las vocabulario para todo el estado de Hidalgo gracias a quienes nos sintonizan también en YouTube en Facebook ahí están las vocales y por supuesto en www.vocalesonline.com.mx radio y televisión de Hidalgo medio de comunicación público y abierto a todas las propósito de fortalecer la cultura política electoral en nuestro estado en la materia abro micrófonos a todos y cada uno de los actores políticos en estas elecciones 2020 por lo que en este momento le damos la bienvenida a la candidata del partido de la revolución democrática en Huautla ¿cómo está candidata? muy buenos días muy buenos días muy bien saludos a todos su auditorio muchísimas gracias por comunicar a las vocales por su paciencia le preguntaría yo pues en la campaña sé que han tenido un intenso trabajo recorridos visitas eventos ¿cómo podría describir Yadira Martínez candidata a la presidencia municipal de Hidalgo por el PRD días de trabajo qué expectativa tiene para el próximo domingo en general ¿cuáles son los mensajes que le envía a la gente que nos está a la presidencia Yadira Martínez pues antes que todo pues agradecer a todas las comunidades que nos han recibido al municipio de que se vive una intensa jornada laboral y pues mis días han sido pues un poco cansados sin embargo sabemos que es de es de trabajo y pues la gente está convencida en el verdadero nosotros somos ciudadanos cansados de casa de nuestro municipio y pues bueno nosotros somos uno de ellos la candidata del PRD por Huautla Yadira Martínez es una candidata que bueno pues nos describe la condición difícil que tiene uno de los municipios apartados uno de los municipios que tiene una vocación agrícola importante pero también una gran presencia indígena candidata el tema de pues los equilibrios la equidad en el tema pues de los servicios de los de todos los apoyos para los diferentes sectores de la sociedad me imagino que Huautla ha sido también de su de su plataforma de trabajo busca mayores oportunidades en este sector Así es mire quiero decirle que Huautla nuestro municipio está considerado de alta marginación y en realidad sí tiene muchos problemáticas y necesidades en los diferentes ámbitos y efectivamente en el ámbito agrícola ganadero igual sin embargo esos apoyos beneficios que están destinados para nosotros en ocasiones acá no es muy difícil que lleguen lo comento yo porque igual soy de una comunidad indígena y pues vivimos en el atraso a pleno siglo XXI en varios lugares sin carretera sin agua sin drenaje y es complicado la gente ya está cansada de puras promesas y promesas y pues bueno ni han visto una como ellos me comentan han visto el sol de la esperanza y pues estoy trabajando ahora totalmente para para conseguir esos beneficios y el 18 de octubre nos llegue un buen triunfo toda toda nuestra actividad política que hemos desarrollado ¿Qué diría las mujeres de aquella región como en muchos lugares de la Huasteca como en muchos lugares del Valle Hermesquital de la zona Tomitepegua ustedes las mujeres pues son el pilar de la familia pero también hoy el motor del desarrollo así es de hecho las mujeres se han identificado mucho conmigo actualmente sin embargo necesitamos seguir fortaleciendo las capacidades de las mujeres para desarrollar las organizaciones y participaciones comunitarias en ellas que nos en el municipio a favor de un desarrollo integral y comunitario debido aquí de solamente al 100% a la mujer aquí nos le da pues el empoderamiento que se le debe en Huautla un municipio como usted dice con muchas necesidades un municipio donde Yadira Martínez del partido de la revolución democrática busca gobernar ¿cuál sería el planteamiento que usted les presenta? ¿cuál es la situación que usted les plantea a toda la gente con la que se ha reunido en estos días de campaña candidata respecto a esta emergencia sanitaria? porque además de todos los problemas que tienen ustedes ya de por sí con el asunto de la salud pues ahora esta pandemia que nos afecta a todos ¿qué les dice usted sobre el tema del COVID a la gente con la que se ha reunido en esta campaña? Pues bueno antes que todo atender las medidas necesarias nosotros siempre hemos atendido con compromiso y la responsabilidad estas medidas sanitarias y pues bueno Yadira Martínez y su equipo de trabajo conformado pues casi el 80% de estructura de mujeres pues sí hemos cuidado ese tema y lo hemos comentado que al mismo tiempo habremos de implementar muchas mejoras en cuestión de la salud que está muy abandonado igual en ese tema en el ámbito de la salud y en varios temas en el tema del COVID sí hemos cuidado mucho a la gente y de una otra manera les hemos cuidado sanitarias antes de de yo ir a una comunidad hacer acto de presencia nuestro equipo de campaña va y les las recomendaciones que deben tener porque si bien es cierto en Huautla es tan incompleto candidata de el PRD para el municipio mensaje a toda la gente que seguramente nos está escuchando allá en su municipio después de 11 estaciones forman el sistema estatal de la salud ¿Qué le dice a los ciudadanos de allá de Huautla? Pues invitarlos este 18 de octubre a la conferencia por el PRD porque como candidata me propongo a cambiar ese miedo esa desilusión la apatía que existe en nuestro municipio y en atrás por la esperanza por el trabajo por dar resultados a la gente claro que esto no lo va a hacer sola pues lo tendría que hacer con ayuda de todos porque si realmente tenemos el total atrás de este municipio sin embargo solo en tiempos electorales los niños de siempre consideran que debemos ir a buscar el voto y pues bueno ciudadana de Huautla igual cansada de lo mismo es por eso que yo hago la invitación a todos los votos para que hagamos ese cambio estamos atiendo pues quiero agradecerle muchísimo a la candidata Yadira Martínez candidata del partido de la revolución democrática de Huautla que esta mañana se comunique con nosotros seguramente volveremos a platicar agradezco muchísimo muy buenos días mucha suerte Yadira Martínez candidata del PRD a la presidencia municipal de Huautla muchas gracias a todos por su auditorio y gracias por la entrevista muy buenos días vamos a ir al corte promocional www.vocalexonline.com.mx nuestra página oficial volvemos en un momento visita nuestra página www.vocalexonline.com.mx ¿cuál me comentas? es que no está en la pauta si no está en la pauta o mande pero tenemos es que no la podemos meter porque además tenemos pautada otra muchas gracias a Yadira Rosas gracias a Alan Muñoz en Epasonyucan un abrazo muchas gracias a Martín Flores gracias a Gustavo Munguía Jiménez desde Pachuquilla muy buenos días bonito inicio de semana igualmente hay que cuidarse no hay que bajar la guardia allá en Progreso de Bregón a la contadora Leticia Cáceres gracias muy buenos días gracias por estarnos viendo aquí anda Aldo también muchas gracias buen día a Min Trejo también muchas gracias por sintonizarnos a Andrés Cervantes gracias amigo Lorenzo Cruz gracias Pedro Escamilla que nos escucha desde su taxi seguro muchas gracias buenos días muchas gracias ya regresamos estás en Vocalo y Radio muy bien ya estamos de regreso en las vocales radio gracias a todos ustedes por sintonizarnos por seguirnos en la red de Hidalgo Radio recuerde www.com.mx nuestra página oficial a ver Aldo pues vamos con mensajes así es Andrés muchas gracias a todos los que se conectan desde muy temprano Pedro Escamilla desde su taxi seguro muchas gracias Marisabel Rubio Alonso Buendía Alonso Buendía Manuel Sánchez Olvera muchas gracias Miguel Vizcano desde Alfajayucan muchas gracias Olga Islas nos escucha muchas gracias Yadira Rosas Alan Muñoz un abrazo desde Pasoyucan Martín Flores un abrazo amigo saludos Gustavo Munguía desde Pachuquilla Vicky Crack Rosa María López bonito inicio de semana muchas gracias Vicky Crack allá en Progreso de Obregón también la contadora Leti Cáceres gracias buenos días que nos escriben nos están comunicando con nosotros Esther Callejas que nos sintoniza gracias también también Pedro Escamilla también Esther Callejas Antares Cervantes Minitrejo Gavitrejo Castillo Martín Flores Federico Lozano Aurora Reyes Yadira Rosa Zama Benítez María Isabel Miguel Vizcano y Ricardo Sánchez resulta ser que nuestro amigo Sarkis Míjel que es presidente del Colegio Libre de Hidalgo nos envía una invitación al Colegio Libre de Hidalgo tendrá hoy una conferencia de prensa día 12 de octubre Día de la Raza como les bueno en mis tiempos cuando yo a la primaria se celebraba el Día de la Raza en 1492 Cristóbal Colón llegó a América y ahí empezaba todo el asunto bueno ya en las escuelas ya no se ve eso bueno Hidalgo a las 10 de la mañana se va a dar una conferencia de prensa para hablar del resultado de las encuestas en las escuelas en las escuelas bueno en las urnas ahí hay que no culmina en lo que se refiere al trabajo del Instituto Estatal Electoral porque ahí en los órganos codireccionales habrá haber mucho trabajo ahí pero bueno el el Colegio Libre de Hidalgo está invitando a esta conferencia de prensa para dar a conocer sus encuestas que recuerden ustedes el Instituto Estatal Electoral para este caso porque vamos a renovar los 84 ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo bueno pues pidió a todas aquellas empresas a todas aquellas personas que estuvieran interesadas en aplicar estos estudios de opinión estos sondeos a registrarse en el Instituto Estatal Electoral para que sus encuestas para que sus ejercicios pues tuvieran esta validez pocos fueron los que lo hicieron porque había que cumplir con varios requisitos primero estar dados en la hacienda segundo pues tener personal suficiente como para hacer un un sondeo de opinión tercero pues contar con una metodología establecida ¿no? hablando de estadística y contabilidad o de probabilidad bueno pues tener un sustento de esta naturaleza y por supuesto pues cumplir con otros requisitos como pues una dirección física como un domicilio físico quiero decir y como otros aspectos que pues la mayoría no cumplieron y por qué lo estoy diciendo y hago hincapié porque en redes sociales todo el mundo dice encuestas ¿no? ponle un corazoncito ponle una carita ponle una carita esas no valen esas no cuentan esas pues con todo el respeto que me merecen quienes las organizaron aunque hayan sido bajo cierta orden pues no son serias porque pues no tienen validez oficial entre las encuestas que sí o encuestadoras mejor dicho que se registraron ante el instituto estatal electoral para aplicar estos estudios fue Massive Color ¿no? que se la presenté aquí hace varias semanas y también obviamente la del colegio libre algo que nos presentó aquí en exclusiva hace una semana también Sarkis Miquel Gitali en estas dos encuestas que hemos presentado sobre Pachuca y en estas dos encuestas de casas o de empresas registradas oficialmente en estas dos encuestas en el momento en que se aplicaron los ejercicios estadísticos el candidato que iba punteando era el candidato del PRI Sergio Baños en ambas encuestas en el número dos o en segundo lugar se encontraba el candidato de Morena Pablo Vargas y de ahí para atrás todo el mundo venía atrás en algunos venía el tercer lugar Ricardo Crespo en otros venía el del PAN pero pero el tema es estoy hablando de encuestas o encuestadoras también oficiales que tienen registro ante el Instituto Estatal Electoral no estoy hablando de quien va a ganar o quien va a perder no estoy hablando de lo que es oficial seguramente el día de la elección usted tendrá la posibilidad no seguramente usted del día de la elección tendrá la opción de votar porque usted quiera no a mi no me haga caso yo no estoy induciendo al voto lo que les estoy diciendo es las encuestas oficiales que se han presentado por parte de encuestadoras que están registradas han dado a conocer estos resultados también me apego a la máxima de las elecciones y de las encuestas que dice la mejor encuesta es la del día de la jornada electoral coincido ya veremos que sucede el próximo domingo pero en términos de hablar de cuestiones confirmadas de cuestiones serias de elementos periodísticos como son la investigación la comprobación estas dos casas encuestadoras presentaron sus ejercicios públicamente y en ambos vaticinan que en el momento en que fueron aplicadas estas encuestas Sergio Baños candidato del PRI a la presidencia municipal de Pachuca encabezaba las preferencias eso es lo que estoy diciendo si usted conoce otra encuesta oficial de una casa encuestadora registrante que hable sobre el tema háganosla saber aquí la vamos a presentar por supuesto dénosla a conocer y luego la presentaremos con los resultados que traiga pero tiene que ser una encuesta oficial si no nos vayan a mandar un estudio de Facebook donde digan no pues ve cuántos corazones tuvo mi candidato o de esas encuestas que hicieron estas empresas informativas que fueron a preguntar a los municipios y si hoy fuera la elección por quien votaría y ponen como opciones a gente que ni siquiera que ponía un candidato en tres municipios o gente que estaba muerta por ejemplo y dices bueno en fin ese tipo de ejercicios son los que no y hablando del tema bueno pues ese es el riesgo de las redes sociales yo este lunes les recomiendo muchísimo la columna las vocales extraviadas que se publica en el diario la crónica de hoy en el diálogo donde hablamos de los últimos tres días de campaña lunes, martes y miércoles de esta semana y por supuesto de la jornada electoral del próximo domingo también le marco y le hablo sobre el tema de las guerras sucias de como hemos visto que en esta larguísima larguísima campaña o en este larguísimo larguísimo proceso electoral porque le digo en medio de pues la pandemia que se tuvo que aplazar el proceso bueno pues se siguió hablando de elecciones se siguió hablando de partidos políticos se siguió hablando de aspiraciones y bueno pues se hizo muy muy larga la campaña le planteo que es lo que está sucediendo y desafortunadamente le hago un vaticinio esta semana que es crucial para las candidatas y candidatos que buscan la voluntad popular y ganar el próximo domingo la elección en su municipio bueno pues se va a recrudecer la guerra sucia ¿no? principalmente las denostaciones los ataques los injurios los infundios ¿no? van a ser cosa de todos los días se van a dar con todo y bueno pues esto enturbia ¿no? de alguna manera enrarece el ambiente que pues en el proceso electoral se había mantenido digamos la flota porque este proceso electoral no estuvo facilito usted lo sabe allá en San Felipe Orizatlán la candidata del PRI Erika Zaf fue motivo o fue objeto víctima de un ataque de amenazas afortunadamente ella y su familia y todo su equipo se encuentran bien y según los reportes que tenemos pues este ataque estos amenazas pues sirvieron para posicionarla más en el tema de las preferencias electorales por allá vamos a ver que sucede también sucedió algo allá en el municipio de Tasquillo donde fue asesinado imagínense ustedes el representante de la revolucionaria institucional para la elección en este lugar fue asesinado balazos ¿no? y bueno pues los ataques a muchos candidatos ¿no? la circunstancia penosísima que sufrió Pablo Vargas aquí en Pachuca hace unos días allá con la gente de supuestamente supuestamente un asunto delicado ¿no? estuvimos aquí con Pablo Vargas él prefirió no hablar del tema y bueno pues no ha estado exento mucha gente se ha quejado muchos candidatos muchos equipos se han quejado de intervención de pues los teléfonos celulares de robo de mantas de robo de propaganda de intimidaciones en algunos casos lo cierto es que no es nada fácil no es nada sencillo todo este asunto pero bueno evitando que la sangre llegue al río pues hemos llegado al punto que estamos el día de hoy en las redes sociales desafortunadamente hay hay muchas 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 denostaciones hoy en la crónica de hoy en Hidalgo también le presentamos en Huichapan fue detenido una persona que iba a bordo de un vehículo del modelo anterior y traían miles de panfletos en contra de candidatos de varios municipios si usted busca hoy la crónica de hoy en Hidalgo ahí tenemos los panfletos se los mostramos y si usted busca la crónica este lunes podrá tener información sobre este asunto que por cierto ya esta persona está detenida y puesta a disposición así es muy bien vamos a ir al corte promocional www.vocalesonline.com.mx tenemos un minutito para saludos gracias también saludos para Saúl Castillo que nos está escuchando desde su taxi seguro muchas gracias amigo también para Salvador Holguín saludos a Vocales Radio Andrés Cialdo muchas gracias buen día muchas gracias a todos ustedes fíjense que permítanme romper con la pauta que traemos porque este es un asunto muy importante el fin de semana pasado más bien el día jueves por la tarde noche en el congreso le hablaba yo aquí en la 64 legislatura pues hubo un asunto importante el hoy presidente de la junta legislativa de la 64 que es Azael Hernández hizo varias declaraciones que me parecen muy interesantes fíjense ustedes debemos reconocer los esfuerzos del gobierno de Hidalgo para contener la pandemia dice Azael Hernández no son suficientes para evitar que las personas salgan de casa provocando el registro de casos y de funciones no disminuye la cifra de contagios aumenta sin control todos los días dice el presidente de la 64 legislatura Azael Hernández Cerón cuando se refirió en el acuerdo económico para exhortar al congreso de la unión es decir al congreso federal a que apruebe con carácter de urgente un para emergencias cualquiera que sea su denominación cuya finalidad apoyar a los trabajadores formales e informales de México ante la emergencia sanitaria provocada por el pandemia COVID y Hidalgo hay una por aquellos trabajadores que dejaron sus empleos no no que se enferman y perdieran su empleo que la empresa cerrara o que la empresa prescindiera de sus servicios bueno el gobierno y el Estado Hidalgo los está que está a su consideración lo único que pretende es considerar a través de una 7 pesos por un máximo de 3 meses esto para llevarlos a la línea de bienestar del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval de acuerdo a las cifras más que con la aprobación del Acuerdo Económico podrían lograrse dos objetivos el primero las diferencias económicas de las familias hidalguenses y segundo contribuir a que las personas permanezcan en casa para disminuir el riesgo de contraer COVID y las familias populares tenemos la obligación de buscar alternativas para que los hidalguenses puedan recibir los apoyos necesarios para vivir la pandemia de mejor manera a través de una medida orientada a lograr el bien común subrayó a Zahel Hernández finalmente aseveró que los representantes locales tienen la gran responsabilidad de vedar por todos los intereses y por eso confío en que esta es la ración prioritaria que nos une los convoco a sumarse a que dejemos a un lado nuestros orígenes partidistas y nos pongamos la camiseta de hidalguense lo dice a Zahel Hernández en esta información que se dio a conocer el fin de semana pasado respecto a un pues universal muy bien ahora si ya vamos a ir al corte www.vocalesonline.com.md volvemos siguen las transmisiones de bocales radio por favor quédate en casa si o radio y televisión de itaco ya a las ocho nadie tampoco ha hablado la otra le vamos a marcar o va a hablar todos vamos a marcar a la de la ok cuídate y cuida a tus seres queridos radio y de acuerdo al epidémico COVID-19 se encuentra ubicado en la por esta razón vamos 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 con mensajes y este hay varios mensajes hay un mensaje de un chavo de topa déjame leerlo hay uno de rosa maría lópez que dice en qué momento enrique martínez saludos buenos días jorge acosta todos allá a real del monte javier marañón saludos cordiales estimado desde lolotla amigo y a flores también salúdalo por favor pero bueno nada comparado con por dios allá para aquí pues somos canicas no que sí no colonia pautemo también aquí pachuca bueno no deje de visitar si ya nos vamos a poner así exquisitos porque no te sientas van de mal en peor los mismos de siempre aquí están los mumbos de bien salgando los que los que tienen movimiento en el cuadrante radiológico como el que hace música en muchas formas son ida y dorado transmitiendo desde una de las computaciones del tel del estado de la ida y Gracias. Gracias. La pauta, es decir, la ley, es decir, los candidatos, sus partidos y municipios se programan de acuerdo a los días, quedan tres días de campaña y nosotros tenemos pautadas tres entrevistas para lunes, martes y miércoles en un programa de una hora que ya es. Es decir, sin embargo, sin embargo, bueno, pues nosotros abrimos los micrófonos, entrevistamos conforme a una pauta de preguntas que también tenemos mensajes de Rodrigo Hernández, dice, los vecinos de la 20 de noviembre no todos somos violentos con el comentario que hacíamos, pero sí. Muy bien, no, nunca dijimos, nunca dijimos que los vecinos de la 20 de noviembre, incluso yo nunca dije la 20 de noviembre, fue mi querido Aldón y no me estoy zafando, yo dije nada. Eran elementos de la 20 de noviembre. Muy bien. Por ejemplo, cuando defendimos a alguien, hablábamos de la agresión por parte de algunas personas que estaban ahí, de Pablo Vargas, candidato de Morena a esta colonia, bueno, pues se dieron los hechos. Hablamos de la violencia y hablamos de la guerra sucia que se ha dado en estas campañas. No, 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 no. De mucho saldo. Así es, también, Rosa, ¿en qué momento se darán a conocer los resultados preliminares del próximo año? En el acuerdo a las elecciones que se llevan desde que se puso en marcha los resultados preliminares, mi querida Rosa Martínez, se habla de las elecciones, empiezan a darse a conocer los primeros resultados. En cambio, creo que esta no será la siguiente elección. 8 de la noche, dos horas después de que hayan cerrado las urnas, las casillas, se empezarán a conocer los primeros resultados. Pero recuerda bien Rosa María, Rosa María, Rosa María López. Rosa María López, no pierdas el mensaje. Vamos por partes. Primero, el miércoles con compañas, el domingo todos a votar. Y el miércoles de la semana próxima, el contacto oficial. Muy bien, ¿qué más? Así es. Un reporte, le agradezco muchísimo. Una nota bien reporteada, pero se refiere a ayer domingo. El líder nacional del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, en su visita de trabajo, saludó a la comunidad de Sindicato y el Valle de Xuchitlán. Entre el municipio de San Salvador, Santiago de Anaya e Ixmiquilpan. El Valle de Xuchitlán es límite, por ejemplo, de Yolotepec, de Xuchitlán, de Cerro Blanco, que pertenecen a estos municipios que le acabo de mencionar. Por ahí, por Taxado, muy cerca del hospital, bueno, cerca de la zona donde está el hospital de Xuchitlán, en Taxado. Por ahí. Dijo que Marco Cortés, como un largo político, cartucho quemado. Por ello, la presencia de Marco Cortés, Cornelio García, Eric Marte, Javier Azuara. Dicen los que saben que este 18 de octubre, la preferencia electoral... Cholín cierra fuerte y se espera una... Durante un evento que se realizó, una llamada telefónica con la senadora Xochitl Galvez, también del Partido de Acción Nacional... También, por cuestiones de posible contacto... Sí, pues están a tambor batiente... Políticos cerrados... La gira del dirigente nacional del PAN a fin de semana... Gracias a Hugo César, que me da su deporte. A ver, Aldo Falcón... Concesión Palacios, igual nos manda un mensaje desde Ciudad Sahagún. Muchas gracias, buen inicio de semana. Muy bien. Hugo me dice, es la candidata mejor posicionada... Híjole, gracias jefe, que amable eres, buenos días. Concepción Palacios, Fer Pérez Serrano, buenos días. Fer Pérez Serrano, que está propuesto para ganar el premio nacional del deporte. Por el capítulo de Alguiense, ojalá, ojalá y se consiga esto. Muy bien. José Luis Leal... José Luis Leal, Hugo César Martínez, Xochitl Falcón, la diputada Jajaira Cévez, Concepción Palacios, Francisco Javier, Lara Gilberto, Aaron Oviedo, Agus Allá, también Juan Fuentes, Jorge Acosta, Ana Paulina, Esther Quellejas. A ver, mírame, ya me está escribiendo... Gracias Edna, te agradezco muchísimo en el corazón. Edna me confirma que efectivamente... Ariadna Ramírez a COVID y Ariadna Ramírez... ...del PRI... ...municipal de acto. Te agradezco muchísimo. Pues... ...todo está en el aire y lo digo... ...que hayan trabajado unos o unas... ...los colores que recorrieron sus municipios, pues obviamente fueron consignados sus trabajos por los bellos... ...quellos que no, pues no lo fueron, ¿no? Yo le puedo hablar de muchas y muchas casas que ni siquiera arrancaron campaña. Que ni siquiera arrancaron campaña. Así que bueno... Así que bueno... ...con... ...con... ...compa... ...nada, nadie se raja. Vaya usted a votar, hágales el gasto, vote por quien quiera.